Feliz Navidad Feliz Navidad mi amorcito, Feliz Navidad corazón Feliz Navidad mi amorcito, mi amorcito, Feliz Navidad Feliz Navidad mi amorcito Ya que, estando tú a mi lado, yo también soy feliz Feliz Navidad, amorcito Amorcito, Feliz Navidad Feliz Navidad mi amorcito, Feliz Navidad corazón Feliz Navidad mi amorcito, mi amorcito, Feliz Navidad Ahora todos Feliz Navidad mi amorcito, Feliz Navidad corazón Feliz Navidad mi amorcito, mi amorcito, Feliz Navidad Feliz Navidad mi amorcito, Feliz Navidad corazón Feliz Navidad mi amorcito, mi amorcito, Feliz Navidad Feliz Navidad mi amorcito, Feliz Navidad corazón Feliz Navidad mi amorcito, mi amorcito, Feliz Navidad Feliz Navidad 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 mi amorcito, Feliz Navidad Arbolito de Navidad Tú que alegras los corazones Y nos darás felicidad Con tu luz de mil colores Ya llegó la Navidad, ya llegó la noche buena Qué bonito el arbolito en que en mi ventana está Ya llegó la Navidad, ya llegó la noche buena Mi arbolito tan bonito, lleno de felicidad Arbolito de Navidad Tú que alegras los corazones Y nos darás felicidad Con tu luz de mil colores Como sufro ¿Con quién iremos a pasar la Navidad? ¿Con quién iremos a pasar el año nuevo? Son uno al otro, nos tenemos la verdad Es que no hay nadie que nos quiera, corazón La que queríamos, se nos fue y nos ha dejado Tan triste y solos, corazón, me ha despreciado Y lo que más quiero saber, es quién con quién Con quién, con quién iremos a pasar la Navidad Quiero felicidad Quiero tener un buen amor que me acompañe En esta Navidad Quiero sentir lo lindo que es la Navidad Música Música Gracias por ver el video ¡Ey, ey, ey! Parecen tus lindos ojitos bonitos Poquitos de nuestro arbolito Y antes llenos de ese amor Del que he estado yo gozando Contigo en esta ocasión Feliz Navidad, vida mía Que seas muy feliz, mi amor Feliz Navidad, querida Te desea mi corazón Parecen tus lindos ojitos bonitos Poquitos de nuestro arbolito Y antes llenos de ese amor Del que he estado yo gozando Contigo en esta ocasión Feliz Navidad, vida mía Que seas muy feliz, mi amor Feliz Navidad, querida Te desea mi corazón Te desea mi corazón Yo, ey, ey Te desea mi corazón ¡Gracias! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Navidad es ser dichoso junto a ti Cada que llega Navidad Hay más amor aquí en el mundo Y cuando estás cerca de mí Bajas el cielo aquí a mi mundo Navidad es como un sueño para mí Navidad es ser dichoso junto a ti Navidad es como un sueño para mí Qué triste es aquel arbolito Solito y chiquito está Porque no ha venido nadie A llevarlo en la Navidad Todos los demás arbolitos le dicen Qué feo estás Vendrán pronto por nosotros Y tú aquí te quedas Pobrecito arbolito Con lucecitas y poquitos Ellos nos han de adornar Pero el chiquito arbolito En el frío se quedará Pero ahí vienen unos niñitos Parece que van a llegar A llevarlo a su casita Y ahora muy feliz está Sabes lo que es pasar Navidad tras las rejas Si no, no quieres saber En una celda oscura Sin descanso ni solaz El eco resueña El silencio Parece que es noche de paz En vez de dicha tristeza En vez de amor Pura maldad En vez de risa Silencio En vez de ti Soledad Cuando yo era chiquillo Cómo me gustaba El tiempo navideño Y ahora que soy prisionero Qué duro Qué duro estás En una celda oscura Esta pena No aguanto más Soñando en ti Mi amorcito Mi vida Me esperarás En una celda oscura Sin descanso Ni solaz El eco resueña En silencio Parece que es noche de paz Cuando yo era chiquillo Cuando yo era chiquillo Cómo me gustaba El tiempo navideño Y ahora que soy prisionero Qué duro Qué duro está Qué duro está No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Ya están listos todos los chiquillos, se están preparando para Navidad. Ya están listos los arbolitos, los chiquillos van a gozar. Damas y caballeros, les habla Feri Martínez. Esta grabación me da la oportunidad que yo siempre buscaba. La oportunidad de entrar a sus hogares y decirles lo que siente mi corazón. Mis presentaciones no me dejan alcanzar más que miles de personas. Esta grabación me ayuda a hablar con millones de personas. Yo no me olvido de mi público, porque sé que mi público no se olvida de mí. Quiero tomar esta oportunidad, los días de fiesta, para desear a ustedes una feliz, muy feliz Navidad. A los promotores, a los locutores de radio, que siempre están conmigo también. Gracias a ustedes, y que ustedes también sean muy felices. Damas y caballeros, una vez más, de parte de todos los muchachos de la Orquesta Feri Martínez. Y de parte milla, a ustedes y los suyos, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias y que Dios les bendiga.